A tus veinticotelitas, románticos, en la conversación de las mamacitas, te lo decimos Ya le pánzame el castigo por favor, que no me estés muriendo un medio amor Dejé contarte esos sentientes para darle a tu boca no me digas que no Arreglése este malentendido, de la forma en que más nos gustaba quitar los sentidos Sentí tu silencio de mi sol Cada vez que eres tu divinita amada, tú que te duermes y queridas y me amas Y tú dices, sonidos y recubertidas, la vida tu matas Nunca aconsej que tu irás perdonar, tú que lograr y recubertes de más Nunca aconsej que vos aconversas, por no querer solidar minería y recubertas, la vida tu matas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!